Nuestra noche es de la radio y que esta noche lo veremos para todos ustedes. ¡Nos vamos con este tema! En la cumbia Zuzuzu. ¡Zu Milan para todos ustedes! ¡Esto que dice suena así! ¡Ustedes ya conocen este tema! ¡Dice! ¡Señanos de Federica! ¡A van a velar la cumbia mexicana! y ahora vamos a ver el texto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!